cordial saludo ciudadanía en general empresariado y comunidad contable en general los queremos invitar a nuestra rendición de cuentas el próximo 19 de septiembre en el auditorio 1 bloque h de la universidad externado en bogotá estaremos de 4 pm a 7 pm allí tendremos la oportunidad de compartir con ustedes 1 nuestra plataforma estratégica 2024 2026 nuestros resultados de gestión segundo semestre 2023 primer semestre 2024 los logros y retos de nuestra misionalidad y la retroalimentación en las preguntas de la ciudadanía los esperamos